Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida y hoy vamos a comenzar con una entrevista aquí en nuestro plató. Tenemos con nosotros a Luis Pino, que es el presidente del Club Taurino Trujillano. Nos va a hablar de cómo va el club, de las actividades que acaban de llevar a cabo con motivo precisamente de estas fiestas de Semana Santa y Domingo de Resurrección, que se lo pasan fenomenal siempre, hay que decirlo. Y bueno, los proyectos más inmediatos, porque lo más cercano en el calendario es asistir al noveno encuentro de entidades taurinas de Extremadura, ya que el Club Taurino de Trujillo forma parte de la Junta Directiva de la Federación Extremeña de Tauromaquia. Pues, Luis, bienvenido. Bien hallada, que en la tarde ya hacía mucho, ¿verdad? Pues sí. Que no nos veíamos en esta santa casa. Ya se pensaba de menos por esta casa. No, y yo echaba también a vosotros, así que, pero en fin, ahora estamos. Bueno, ¿cómo lo habéis pasado? ¿En ese baile de chibre? Bueno, pues la Semana Santa, estupendamente, como de costumbre, tuvimos el baile, y yo, en fin, estuve hasta las diez y media, el día once, me parece que era, y luego ya me fui y dejé ya cantando ayer chibre y demás, y bailando, y demás, y eso. ¿Y muchas mujeres con el traje de refajo? Sí, más que quizás había en la plaza. Sí, para que veas, pues sí, que... Sí, se presentaron todas y todas, iban vestidas con su traje regional. Ajá. Y inclusive la mayoría de los hombres también. O sea, que lo pasaste ahí. Sí, lo pasamos muy bien, como decimos. Es una idea que surgió no hace mucho tiempo, pero que, bueno, va teniendo ahí mucho éxito. No, ya sabes que, o sea, es un evento que pretendimos hacerlo el primer año, veo que salió bien, y además, pues tenemos, me parece que son cuatro bailes al año, reyes, carnavales, fiesta de la Virgen de la Victoria, y luego también la de Semana Santa. Muy bien. Pues estupendo. Así que ya lo tenemos consolidado y lo haremos anualmente todos los años. Bueno, pues como decía, el próximo domingo, día 15 de abril, vais a asistir a ese noveno encuentro de entidades taurinas de Extremadura, que ahora nos dirás en qué va a consistir y en calidad, ¿de qué vais, claro? Bueno, pues vamos a ver, no, en primer lugar te contaré la asamblea. Es que normalmente, anualmente, como tú sabes, se tiene la asamblea general como en todas las asociaciones. Entonces, la Federación Taurinas de Extremadura, como somos tantos los socios que existimos, tanto en la provincia de Badajoz, Cáceres quizás menos, pero bueno, hay también cuatro o cinco peñas y clubes que estamos... Incluidos en la Federación. ¿Todos los clubes taurinos están en la Federación o no? Sí, sí, casi todos, casi todos, falta muy poco. Está Badajoz, está Mérida, está... En fin, en la parte de Badajoz, más quizás que de Cáceres. Y de Cáceres, pues está Cáceres, está Trujillo también, vamos a la peña de Trujillo, está Navalmoral de la Mata, que es la última que sea, que es donde se va a celebrar la asamblea general este año, porque normalmente, y no quiero saltármelo, es la asamblea anualmente en un sitio distinto. Nosotros ya la tuvimos hace tres o cuatro años y es para que, en fin, corra, vaya corriendo y en cada sitio se efectúe la asamblea. Pues me han soplado a mí que hay una peña que está forjándose ahí, probablemente, creo que es en Torrecillas, creo. Ah, Torrecillas, pues mira, sería extraordinario. Pero no sé si estará constituida para este encuentro. No, 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 pero sí, oye, si no están oyendo, pueden acudir, porque no pueden ir, inclusive, pues, con nosotros mismos, con la peña, pero aún nosotros no sé los que iremos, o sea, a lo mejor iremos a Antonio, es que Antonio Bravo es vicepresidente del, no del club, aparte de que es del club, pero también lo es de la Federación Téorina de Extremadura, y entonces, pues, tenemos, no tenemos la obligación de ir, y se tiene el domingo en Navalmoral de la Mata, o sea, lo tenemos aquí cerquita. Esta vez, como son los, se han entrado este año, pues, se lo han traído ahí por ese motivo, porque Cáceres ya lo ha hecho, Trujillo también lo ha hecho, y entonces, pues, Montehermoso también lo ha hecho, que también la tuvimos, y en fin, o sea que... Bueno, pues, es que es lógico que vaya rotando por cada uno de los sitios que sean anfitriones. O sea, es a las 11, de 11, 11 y 30, pues, en la recepción de Peñas y Clues, ahí en Navalmoral, en la misma plaza de Toro, y de allí, pues, luego iremos a la Casa de la Cultura, a la Asamblea General. Normalmente solemos ir, nada más que directivos, y así lo más ha llegado, porque luego, en ese horario, de 12 y 30, a 13 y 30, hay una actuación especial para los acompañantes de las Peñas y esto. Mientras vosotros debatís... Efectivamente, se da la asamblea, el que quiera ir a la asamblea va, y el que no, pues, puede ir a los eventos que se hacen, que me parece que hay un grupo de baile flamenco y cante flamenco, luego hay también una esta de Paso Doble Torero, hay una actuación también de la banda de Navalmoral. ¡Qué bien, qué bonito! Con Paso Doble Torero, y luego, pues, nada, luego ya a las 14, de 14 a 15 horas será la comida. Ah, claro. De hermandad, como es lógico, ahí ya, claro, ya acudimos todos, y posteriormente, luego ya, pues, se tiene... Normalmente se suele tener siempre una tienta de becerras o tal, por los alumnos de las escuelas de Badajoz, que tienen unos alumnos extraordinarios, son chavales, que, y en fin, y aquí, pues, se va a tener, también como lógico, una tienta que además viene un matador de todo, viene un matador de todo, que me parece que se presenta este año aquí en España un mexicano, y va a tentar ahí, y creo que traerá también los chavales, como te he dicho. Eso está bien, hay que dar cancha a los nuevos, a los jóvenes que tienen esa ilusión tan grande, ese empeño. No, y que es interesante el que esta gente, nosotros veamos, como habíamos, desde luego, conozco la escuela de Badajoz, y no puedo hablar nada más que cosas excelentes de ellas, porque es que hay que ver la cantidad de torreros que está sacando, así como casi... ¿Eh, Miguel Ángel Pereira salió de...? Bueno, nada, ya han salido... Por ejemplo, por ejemplo. Ha salido Ferreira. Talavante. Talavante, Pereira, Israel Lancho, este, el nieto de Juan Belmonte... ¡Pobrecito! No sé, bueno, que es... A mí no me va a salir porque... No, si yo te lo diré ahora, pero perdóname, porque ya... No guardas tus gatos en esa cabeza, Dios mío. Juan Posada, Ambel Posada. Ambel Posada, sí. Ambel Posada, que es nieto de Juan Posada. Sí, sí, sí. Que en Padescanse también, que ya murió hace dos años. Muy bien. Y, en fin, han salido torreros muy buenos, y ahora tiene al Cerro, tiene al Adrián, en fin, que obtienes ahí una cantidad de torreros chavales buenos, que están en la novillería y están actuando en todas las plazas que actúan. Es una maravilla verlos... Torrear, sí, un ratito. ¿Eso será a las... después de comer? Sí, eso ya después de comer, a las cinco, a las cinco de la tarde ya. Y luego ya venís después de la tienda. Bueno, pues cada uno a su sitio. Bueno, pero habrá que hablar también, no sé, si tenéis ya... los puntos del orden del día que vais a tratar. No te lo puedo decir, pero vamos, me supongo que es lo de siempre. O sea, es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Luego será el estado de cuenta, en fin. Pero, Luis, si te dan turnos de ruegos y preguntas... Si no, al final, si las hay. ¿Vas a hacer alguna sugerencia? No, porque yo creo que las cosas las llevan bien y no hay el porqué. Hombre, se puede... siempre sale alguna cosa, ¿me comprendes? Pero eso va sobre la marcha, depende de lo que se haya dicho y lo que se haya, porque además tú sabes que normalmente también da sus premios. Ahora, hace un mes, estuvimos en Badajoz, en la Diputación de Badajoz, que fue donde se dieron los premios a los premiados de este año, de la temporada pasada. Que, por cierto, se la llevó Talavante, se la llevó... El Cerro también se lo llevó, y se la llevó... ¿Quién fue el otro? Un chavalín nuevo, que no me acuerdo ahora el nombre también, que era ese sin caballo, y en fin, o sea, y luego ya la ganadería también, que no acudió el director, pero el dueño de la ganadería, en Badajoz. Y, Luis, ¿qué cobertura da la federación a todos estos clubes, peñas...? Bueno, pues en primer lugar es defender la fiesta, que es lo nuestro. Eso es lo primordial, defender lo que es la fiesta nacional, y luego aparte de eso, efectivamente, luego también hay una especie de subvención que algunas veces no la dan, otras veces no la dan, depende del dinero que es eso, porque, claro, la federación está supeditada a la fiesta de Badajoz, a la Diputación de Tauromaquia, al Patronato de Tauromaquia de Badajoz, entonces, pues, según lo que den, luego ya reparten, y nos suelen dar a lo mejor 1.000 euros, o 1.200 nos han dado algún año. Bueno, pero una ayudita extra, claro, pero, claro, por cosas que cada club hace. Claro. Nosotros nos la dieron precisamente por nuestras revistas, por lo que nos la concedieron. Y ya el año pasado yo no lo solicitaba, no sé por qué, se nos pasó ya el plato. Tú pides, Luis. Bueno, pero si yo ya sabe, ojalá y mirar, pero es verdad que yo lo veo que quizás a lo mejor pues hay otras peñas que también se portan como los demás, y, hombre, también se merecen, no van a ser siempre las mismas. Sí, sí, sí. Y, claro, poco, poco si vamos mucho, y un poquito más si van pocos, así que, por lo menos, pues, oye, que de vez en cuando el reparto sea equitativamente para nosotros. Un poco que vaya también tocando a todo el mundo. Efectivamente, que todos nos lo merecemos. Claro que sí. Más que nada es el contacto que tenemos todos, porque nosotros, mirá, el otro día, el otro día cuando la presentación del cartel, pues ya viste aquí que tú tenías ahí un pariente que era de Don Benito, precisamente, y, oye, pues en Don Benito nosotros llevamos muchas vistas con ellos, vamos a los toros también allí, a la inauguración fuimos los de la plaza, en fin, y vamos, y el contacto tenemos con todos los presidentes, porque en Don Benito tienen club y tienen también Peña, la tienen Villanueva de la Serena, o sea que son distintas, pero están ahí, hermanadas casi. Bueno, y vosotros, ¿qué planes tenéis? ¿Qué vais a hacer ahora esta primavera y este verano? Bueno, pues esta primavera tenemos el día 5 de, que es sábado, desde aquí lo digo bien, porque las cartas que se han mandado a los socios nuestros va equivocada la fecha. Vaya, vamos a ratificar ella también. Efectivamente, por eso es el día 5, que es sábado de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo, 5 de mayo. Y vamos precisamente a la finca de Íñigo Sánchez Urbina, a la finca de Sepúlveda, la ganadería Sepúlveda, y allí pues nada, estaremos, nos darán una tienda, esta en Salamanca. Salamanca. Pero vamos, Salamanca. Y nada, nos soltarán algunas becerras como siempre, irán, no sé si este año, el año, hace dos años, tres llevamos a... Pero no para que las toréis vosotros. Sí, 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 mira, este año hay dos becerras, me parece, que están ofrecidas para chavales de aquí de Trujillo, que están inclusive entrenándose. Están empezando, sí, 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 en la plaza de todos los hombres ahí con los carretones nuestros. Sí, es decir, es verdad, que quieren ellos también hacer como una especie de escuela taurina aquí en Trujillo. No, la escuela taurina no, porque nosotros no podemos sostener una escuela taurina. Pero vamos, por lo menos prepararle, darle los primeros pasos para que luego acudan a la escuela de Badajoz, ¿por qué no? Y en Cáceres, si la Diputación de Cáceres, que parece ser que este año en la Asamblea General allá en Badajoz, han dicho, este se estaba presente y desde luego han dicho que sí, que quieren tirar para adelante. En Cáceres, desde el Patronato de Turismo también. Exacto, o sea, que también tiene la dictadura maquia. O del Patronato, perdón, de la dictadura maquia. Sí, 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 sí. Pero ya te digo, o sea, que eso es lo primordial de que saquemos por chavalite, que lo bueno. Sí, porque parece que no, pero hay mucha afición todavía, ¿verdad, Luis? Sí, cada vez más, cada vez más. Está en alta. Sí, en alta. Bueno, ya te digo que ya ves Extremadura, la escuela que tiene tan extraordinaria, y la cantidad de chavales que han salido y que están saliendo. La de Badajoz, sí. Como te estoy diciendo, bueno, ahí va también de Cáceres. Bueno, claro, es la única que hay. Hay dos chavales de dos o tres chavales de Cáceres muy adelantados ahí en la escuela de la taurina de... y habrá alguno más. Inclusive me parece que hay una hembra también. Pero luego está Sevilla, está, en fin, está Salamanca, está... O sea, hay muchas escuelas taurinas por toda España y todas están repletas ahí. Y están sacando figuras todas. Así que... Bueno, ese es el 5 de mayo, que pasaréis un buen día. Sí, nos iremos por la mañana, iremos allí, estaremos en la finca. Después tomaremos allí el aperitivo en la misma finca y veremos la tienda y demás. No sé si irá, me parece, nos vendrá el amigo Oliva, que suele ir con nosotros, le gusta, pues le dan un becerra para testar y el hombre... Y aprovecha, claro. También estuvo el Cartujano otro año con nosotros, también en Filoseque. Que llevamos gente que pueda estar bien. ¿Vais a asistir algún festejo San Isidro, Feria Sevilla? Bueno, sí, este año Sevilla, desde luego... Pero vamos, Sevilla ya nos vamos siempre en la feria de septiembre de Sevilla. Ah, sí, no en la feria... Este año lo que queremos es ir, seguramente en agosto, queremos ir a Bilbao. ¿Qué bien? Sí, porque Bilbao... A los todos, claro, sí, sí, en la Semana Grande, ¿no? Sí, en la Semana Grande, es una plaza que es digna de ver, yo la conozco desde luego. Es la que acoge los mayores retos, ¿no? Además, de verdad. Pero además es que, mira, Sevilla me encanta por su silencio. Me encanta porque se oye la música de maravilla. Pero es que... Bilbao. Bilbao tiene tanta sapiencia en toros como Sevilla. Pero tiene también el mismo silencio que tiene Sevilla. Y la música, quizás te voy a decir que suena mejor. La plaza de Trovi, ¿no? Que la de Sevilla. La única cuna tiene albero amarillo y la otra tiene un gris oscuro. Ah. El que tiene una arena que ellos la tienen y es una arena buena porque es una arena que absorbe mucho y es muy buena. Hablando de silencio, la gente sabe ir a los toros porque, es verdad, la lidia requiere, desde luego, con la concentración del matador, por supuesto. Pero la gente en el público debe estar también en absoluto silencio. Es muy difícil. Si la faena lo merece, pues desde luego, así se debe respetar. Y además, o sea, hay esos olés que suenan en Sevilla que están en silencio. Olés. De pronto, sí. Y esos maravillosos. En Madrid, pues, es un poco más... Porque, claro, Madrid tiene unos tendidos que son unos exigentes. El del Siete, ¿no? El famoso. Sí, y ahí también, y en esta, también arriba, en la andalada. Pero vamos, el Siete siempre ha sido... Antes era yo que la he conocido desde años A y daba gusto porque había gente que, aparte de entender mucho de toro, porque allí hay mucha gente que entienden de toro, pero de toro, verdad. Pero luego hay también gente que se mete allí con ellos que no hay. Claro. Y, en fin, pero bueno, en lo que hablábamos del respeto, el respeto en una corrida de toro, esos olés y ese silencio, esos preciosos, son muy bonitos. Así que, pero vamos, yo, desde luego, a mí los toros me encantan. Vamos, no es que me encanten a mí. Y creo que a toda buena gente. A toda buena gente. Es todo buena aficionada. Sí, sí, sí. Porque, claro, una cosa es conocer, que todos debíamos de conocer el reglamento taurino. Pero como cuando fuéramos aficionados. Como cuando vas a ver un partido de fútbol, ¿no? Efectivamente. A ver si se han metido dos faltas, si son penaltis, si aquí se ha metido un gol, si no lo que sea. Bueno, pues en los toros te pasa igual, o sea, sabes, cuando un torero está toreando de verdad, cuando se está exponiendo, otras veces cuando no se está exponiendo tanto. Haciendo el paris, bueno. No, o vas a meter el pie con la muleta, en fin, o sea, que sacar al toro lo saca muy pegadito al cuerpo, el que lo sabe hacer, y lo hace caro. Y ahí se juega lo que son las femorales. Y otros, pues que te lo sacan, te dan la alarga del brazo, te dan salida a los toros. Pero qué necesidad de poner en riesgo, tanto en riesgo tu vida, para que la gente te aplauda, ¿no? No, hombre, pero si eso es la emoción que da, no al que lo está viendo, sino al que está toreando, al que siente, al que lo siente. Y por eso que se toma llena plaza, ¿no? Porque la gente va a ver, bueno, y es muy duro lo que voy a decir, ¿no? Muy fuerte. Pero la gente va a ver si será hoy cuando le pegue la cornada, ¿no? Ya le ha pegado muchísimas cornadas. Sí, sí, sí. Ya le ha pegado muchísimas cornadas, pero bueno, no, hombre, lo que pasa es que él tiene una quietud algo extraordinaria, ¿no comprendes? Y, en fin, ten en cuenta que esto empezó, pues, siempre ha habido, porque ha habido toreros, y tú si ves películas, por ejemplo, o reportajes de años A, me comprendes, pues, a principios del siglo XX, o un poquito después, verías tú que el toreo era muy distinto, los toros eran distintos también, porque hoy ya se los cuida, ya se los ha mezclado mucho la sangre y demás, y luego, pues, verás que el toreo era de otra manera muy distinta, hoy no. El primero que empezó a parar los toros fue Juan Belmonte, que decían, en una frase que se dijo siempre de él, el que quiera verlo torear, que se dé prisa, creyendo que iba a morir en la cornada, y, sin embargo, murió el pobre hombre en su despacho pegándose un tiro. Sí, es verdad. Pero bueno, eso es, pero vamos. Ay, no, no hablo de esas cosas tristes, ¿verdad? No, y luego, después de Manolete, después de Manolete, Sí, también. Digo, perdón, después de Juan Belmonte, pues, el que empezó a parar los toros también, y a Rimon se fue Manolete. Manolete. Así no fue, claro. La saga de los Aparicio, el Litri, el Viti, Diego Puerta, en fin, toda esa serie de toreros buenos que salieron, pero Julio y Aparicio y este, y el Litri, fueron los primeros que empezaron así, luego ya Ordoña y demás, vinieron luego posteriores, y eso ya quizás ha sido, quizás para mí, la época mejor del toreo, ahora ya también se torea muy bien, hoy tenemos toreros extraordinarios, has nombrado a José Tomás, hay quien le gusta, hay quien no le gusta. Bueno, sí, claro. Quiero decirte que es un torero que llena plaza. Sí, pero hay un torero que a mí me apasiona, que es extraordinario, y hace un toreo distinto a los demás, este, Morante de la Puebla. Morante. Ese es distinto a los demás, porque tiene una gracia y un salero, lo hablemos bien, y luego tiene también a José María Manzanares, que es extraordinario. No hablemos del Juli, que Juli ya está, ya lo sabemos lo que es, está el CIS, está Ponce, que Ponce es un maestro, o sea, hay muchísimos que, en fin. Bueno, Luis, pues ya que estamos hablando de toros, de festejos taurinos, cómo no también analizar contigo, bueno, el cartel de los toros que va a haber en Trujillo, el próximo día 28 de abril, y bueno, qué bien que se haya montado la corrida, ¿verdad? Hombre, yo creo que era, ya era hora de que viniera una corrida de toros a Trujillo, pero ha venido nada más que, ha visto que en la Feria del Queso han estado viniendo ahora, durante tres o cuatro años, de rejones, en fin, rejonadores que iban, menos mal que vería Leonardo Hernández, que es uno, para mí hoy, está en la baraja de los cuatro mejores rejonadores que están en España. Ya sabes que son, los cuatro son él, Leonardo Hernández, Diego Ventura, el de Tafalla. No, ya no te digo más. Sí, hombre, no, y cómo no quieres que me entrego al primero, a las de ellos, que las has visto torear aquí en Trujillo dos tardes, sí, hombre. Pero ahora no me acuerdo. A ver, ¿no te acuerdas? Pues no te lo voy a decir hasta pronto, fíjate. Bueno, en mi edad... Y luego está Andy Cartagena, ¿qué tal? Andy Cartagena, sí, sí. Esos son los cuatro. Es verdad, es verdad. Pues, hombre, dime el otro, Luis, no se ha hablado. No, te lo digo, al final te lo digo, hasta que, para ver si tú haces memoria, porque lo has visto, inclusive le tiene grabado. La tengo muy mala, muy mala. Pues te voy a decir los carteles. Fue con el Juli y con Cayetano, y además salió primeramente. No, pero no me acuerdo. Sí, bueno, ya llegará. En esto que hablamos, que precisamente el cartel de toros de Trujillo va a sufrir, me decías, y eso lo decimos en primicia, ahora mismo, una modificación. Es que precisamente... Pero está confirmado, ¿no? Diego Ventura, sí, yo me lo dijo allá, me llamó y me lo dijo. Diego Ventura, pero viene... Se cae del cartel, Diego Ventura. Se cae del cartel, viene Leonardo. Y viene Leonardo, total, no. Que además, es para ser el otro, yo lo mismo, porque es otro... Por la puerta grande de Madrid han salido los tres. Él ha salido el que no quiero decirte... El que no me acuerdo. Y luego... Hombre, dímelo, Luis, que no... Y por mucho que le dé vueltas no me va a salir, ¿eh? Hermoso de Mendoza, hombre. ¡Exacto! Pablo Hermoso de Mendoza. Quería decir, tú te sabías, pero vamos. ¡Qué va, qué va! Así que... Y ya te digo, lo visto, según me ha dicho, es que le tenían contratado también en otra plaza. Y los ha quedado en mal lugar, porque se ha caído del cartel en esta otra plaza. Sí. Y dice que aquí no quiere... Que le da miedo, no quiere correr el riego. No hace lo mismo. Y entonces, antes de que avancen las fechas, han preferido... No, exacto. Creo que hoy yo estaba esperando porque iban a traer la cartelería esta tarde, me llamaron y me lo dijeron. Y ya rectificada, se supone, ¿no? Sí, claro. Con Leonardo Hernández en lugar de Diego Ventura y continúa el toreo caballo. Y luego va el... Efectivamente, Francisco Rivera Ordoñez o Paquirri, como se quiera llamar. El Paquirri, ya. Sí. Porque es Paquirri por su padre, pero bueno, hace muy bien. Pero vamos, los ordoñes también llevan una trayectoria taurina muy grande. Y no sé por qué, pero bueno. Sí. Y luego Cayetano, el Cayetano Ordoñez, no sé si lo lleva. Es cierto, se lo habrá hecho para el hermano. Claro. Y luego viene una de las figuras que hay este año en el largo taurino, que es David Mora. ¿Revelación? Revelación, el año pasado ya en Madrid, tanto él como Fandiño. Y este año, pues igual, porque el domingo de Ramos actuaron en la plaza de Toros de Madrid, mano a mano, con toros, toros, los dos, porque son toreros que se meten con ganadería dura. Y Luis, es un cartelito para pasar una buena tarde, para llenar plaza incluso. Si quisieran, sí. La gente, mira, hay tres, lo dije el otro día y lo vuelvo a arrepentir hoy. Es un cartel que, al que le guste el caballo, precioso. Yo, desde luego, te digo mi verdad. El caballo no lo entiendo. ¿Me comprendes? Y no me gusta tanto, quizás, como el toreo a pie. Pero vamos, creo que tiene sus riesgos y tiene sus cosas como los demás. Veo, quizás, un poco más de ventaja encima de un caballo que el que está toreando a pie y abajo en el suelo. Y entonces, pues, solo con eso ya tiene toda la gente que le guste el caballo, viene. Rivera Ordoña, que te voy a decir, aparte de Buentorrero, porque es Buentorrero. Sí, hombre. Y tiene también su puntito de... Efectivamente. De rosa. De rosa. Claro, sí. De rosa, sí. De empresa rosa. De empresa rosa. Sí, sí. Entonces, pues, oye, ¿por qué no? Y además es Buentorrero, porque además van de guillén, hay infinidad y demás. Y es un Buentorrero. Y David Mora, que como le salga el toro, bueno, vais a ver lo que es torear. Sí, sí, sí. Eso es extraordinario, ese muchacho es extraordinario. Bueno, ya saben, la gente, además, que para que esta plaza se recupere de nuevo, que vuelva a tener carteles de primer orden, necesita, por supuestísimo, el apoyo del público. Efectivamente, y empezar, pues, como se empezó la otra vez, que ya sabe, hasta que se llegó a lo más alto, y luego hemos caído, no sé, por desgracia. Sí, sí, porque bueno. Los tiempos han venido mal. Cayó también el empresario. Efectivamente, por ahí no quería meterme ya con él. Sí, bueno. Con la cosa del ladrillo. Bueno, exacto. Ya sabemos lo que pasó. Nadie tiene la culpa. No hace nombre. Exacto. Ahora lo único que hay que darles las gracias a Antonio Población, y yo siempre se las daré, porque aquí trajo buenos carteles últimamente, aunque los primeros. Y lo que hizo con nuestra plaza, eso no podemos olvidarlo. El arreglo tan importante que le hizo. El otro día, cuando han estado los empresarios estos aquí, tanto José María Tejero, como es... ¿Cómo se llama? No, te lo digo yo, te lo digo. Carlos... Gago. Gago. Gago, pues, quedaron encantados de la plaza, aunque Tejero ya había actuado en ella, porque había actuado dos tardes aquí, ya actuó con... Con Enrique Ponte. Con Enrique Ponte. Con Enrique Ponte, que van dirigidos. Pasa, pero él no había visto más que lo que era el patio cuadrilla, y lo que era el... Pero luego no había visto las dependencias de las plazas y demás, cuando han visto... Y ahora yo, pero si esto no tiene muchas plazas, el primero soy yo conozco a los otros que no las tienen. Y eso hay que agradecérselo ciertamente a Antonio Población. Y estos hombres, pues, vienen con una ilusión muy grande. Y también, con mucha ilusión, lo comentaban en la rueda de prensa que dio, que querían hacer un poco... Si empezaron a montar cosas... El Olivenza de la provincia de África. Efectivamente. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Porque sería, bueno, le vendría super bien a Trujillo. A Trujillo, muy bien. Pero claro, para eso, la afición de Trujillo tiene que acudir a este festejo. Exacto, exacto. Y darle ánimo para decir, pues, si es verdad, responde Trujillo. Si no, pues, oye... Si responde, seguimos invirtiendo. Seguimos... Claro, volveremos a lo de siempre. Primeras figuras, claro. Además, los precios son muy bien. Hombre, los precios, si quieres los podemos decir, creo... Bueno, así un poco por encima. Así por encima del año. ¿Desde cuánto? Mira, sombra. Somos baratos. Vamos a hablar... No, empezamos... Bueno, vega, lo que tú quieras. Mira, sombra. La barrera numerada es 55 euros. O sea, eso es lo más caro. Eso es lo más caro. Lo más caro que hay. 55 euros. Luego está contra barrera, que es 45. Y en la primera fila de tendidos, esto todo va numerado, 38. Y el asiento de arriba, que es el respaldo de sillón, que se llama, pues también 38. Y luego ya el tendido general de sombra, desde lo que es la fila bola, tres, las cuatro, las mes. Eso vale 30 euros nada más. Sí, o sea... Creo que está bien. Está bien. Y el sol... Y el sol, el sol, pues la barrera que te vale 48 euros y luego el tendido general 20 euros. 20 euros. Luego hay un precio especial para niños, ¿no? Efectivamente. Eso es en sol. En sombra, en sombra, en sombra luego está la parte de arriba, que ya sabes que se hizo... Con unos asientos... Con unos asientos... Efectivamente. Con unos asientos... Tiene tres en la grada, que es una grada, que lleva tres filas en la grada. Y la primera fila y la primera fila vale 20 euros y la segunda y la tercera fila 14 euros. O sea, que es muy bien. Ahí va, o sea, para que entre la gente joven, entren los parados, que también por eso ponen esos precios, y los jubilados. Los jubilados. Me decías antes que además los niños pueden ir por 5 euros. Sí, no, y aparte, espera, espera, espera. Ah, bueno, bueno. Aparte, aparte, sol, sol, porque eso estamos hablando de sombra. Pero luego la primera fila son 16 euros. Y la segunda y la tercera fila 15 euros. Muy bien. Y luego hay una entrada especial para niños, por ejemplo, hasta 12 años, de 5 euros. O sea, que muy bien. Que es para, pero voy yendo acompañado con un mayor, con una persona mayor. Sí, bueno, sí, se supró. Oye, Luis, ayer también comentábamos el tema. ¿Cuántas localidades tiene la Plaza de Trujillo? Ahora mismo con esas gradas de... 6.500 y quizás alguna más, pero 6.500. Esas las afirmo. Sí, sí, pues está bien. Si se llenara, o con tres cuartitos, por lo menos. Hombre, ya, hombre, pues vale, mira. Que sería qué bonito, ¿no? Que la Plaza de nuevo estuviera llena. No, hombre, y además lo bueno que lleva esta corrida es la forma de montarla y cómo va a ser, que goyezca. Goyezca, qué bonito. Que eso es la primera vez que se va a ver aquí en Trujillo. Efectivamente. Decíamos ayer que vienen en coche de caballo desde el hotel. Desde el hotel irán en coche de caballo hasta la plaza, como iban antiguamente, en el siglo XIX, que iban en sus calesas, como no había otra cosa, pues iban claro. Y entonces irán así la gente. Pues nada, Luis, nos ha encantado estar este rato aquí contigo repasando un poquillo de aquí y de allá, todas esas cosas, el mundo taurino, cómo se va moviendo, pues ese festejo que va a haber en la Feria del Queso. Y sobre todo esa cita inmediata que es el encuentro de entidades taurinas de Extremadura, que va a tener lugar el próximo domingo, día 15 de abril, en Navalmoral de La Mata. De La Mata. Trujillo estará porque evidentemente tienen que estar ya que forman parte de la directiva. Únicamente es decir que se me ha olvidado que los que quieran ir socios del Club Taurino, que se apunten, pero ya, porque nosotros tenemos que saber si llevar un autobús o lo que llevar. Y entonces va a costar, o sea, la comida y el viaje va a ser 30, 35 euros. Bueno, bien. Se puede pagar, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que vale el billete es de vuelta y lo que es la comida nada más, porque ahí nosotros no intervenimos para nada. La comida la hacen allí en Navalmoral y ellos son los que corren con ellos. Muy bien. Así que por eso te digo. Pues Luis, un placer, como te decía. Sí, otra cosa. Que hayas estado por aquí este rato. No, ya, además de verdad, porque nosotros hemos terminado ya esta charla, pero vamos, también decirte que ya sabes que Trujillo nombró a la ciudad de Trujillo, que nos lo aprobaron en el ayuntamiento, el que nos concedan y el tener la fiesta nacional y las fiestas populares de interés y cultural. Sí, 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 sí. Pero es que aparte de eso, también se han entregado ya las firmas en Barcelona y Barcelona las ha admitido también las 500.000 firmas. Ah, sí. Que nos han sido cerca de 600.000. Nada. Así que esperemos... Que se vuelven a hacer toros en Barcelona, Luis. Sí, quizás. A este paso. Así que, que es lo bueno. Muy bien. Pues como te decía, muchas gracias y nada, que todas estas citas que tenéis inminentes vayan todas muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta que queráis llamarme otra vez. Cuando tú quieras, ya sabes. Claro. Adiós. Muebles Sauceda 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 Muebles Sauceda